Ancash, porque allí el jefe de la región policial, Antony Cortijo, anunció la designación de un nuevo jefe de la División de Investigación Criminal para reforzar el equipo y mejorar la lucha contra el crimen. El jefe de la región policial, Ancash, indicó que se viene reforzando el trabajo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Asimismo, indicó que se ha designado a un nuevo jefe de la División de Investigación Criminal. El coronel Jorge Luis García Esquerre, a partir de la fecha, reforzará el equipo de investigación en la región Ancash. Bueno, nosotros estamos trabajando, como siempre, incansablemente, estamos dando nuestro máximo esfuerzo. Ustedes saben las carencias también logísticas que tiene su policía, pero se redobla. Con los pocos recursos que tenemos, nosotros tratamos de cubrir la mayor parte del territorio de la región. Estamos trabajando y hay algunas situaciones que se presentan, pero nosotros estamos resolviéndose aquellos casos que necesitan o ameritan las investigaciones. El incremento de un nuevo jefe de División de Investigación Criminal, que le va a dar, de repente, un nuevo enfoque, una nueva fuerza. Vamos a reestructurar un poco el tema de investigación criminal para poder atender los casos que se presentan. ¿De quién se trata, Cristina? El coronel Jorge Luis García Esquerre. Es un coronel que venía para apretar servicio a la División de Investigación Criminal. Asimismo, el general Antony Cortijo, como jefe de la región policial Ancash, manifestó los avances que se tienen en cuanto a la adquisición de vehículos para patrulleros a cargo del gobierno regional, que servirán para mejorar el tema de seguridad ciudadana en las provincias y distritos de la región. Sí, como le digo, lamentablemente hay siempre observaciones por los temas de la titularidad de los vehículos, pero ya se subsanaron definitivamente los 38 vehículos, ya se presentó la documentación esta semana, porque hubo una nueva observación. El personal policial ha tenido que viajar a Lima para hacer las coordinaciones y ya está prácticamente saneado. Esperemos que ya no haya ningún inconveniente para que ya el gobierno regional proceda a hacer el concurso correspondiente. Lo que pasa es que en el devenir del tiempo, desde que se compraron esos vehículos, han seguido 38 vehículos perteneciendo al gobierno regional y no se había hecho la transferencia correspondiente. Y por eso que nosotros hemos tenido que agilizar el proceso y poder hacerlo. Gracias. 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 Gracias.